¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el caso que han hecho los días. El señor de la señora Pérez, 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 para que cuando haya fondos, la mesa muy entregada en la primera restauración del Dimo. Se aconsegó en la señora Pérez. En el día de la señora Pérez. Si, con uno de los padres, con uno de los padres, con uno de los padres, restaurados, de San Gregorio Papo, recibido con las cuatro campanas en bueno, para darles gracias por que han hecho por nosotros. Son los dos esgotos, porque dan gracias a la Virgen por dos milagros concedidos por la Virgen del Niño Perdido. Pero los esgotos son importantes porque nos cuentan... y bueno, es interesante saber que son una cosa más para visitar en Caudil, para la gente que venga a visitarnos y para la gente que venga a conocernos. Yo dar las gracias y pedir, pedir, seguir pidiendo para que ese estado... Estaban detenionados que se rompían. Y estos dos cuadros más pequeños los han tenido que reentelar. ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Pues bueno, hoy creo que la generación de habitantes de este rincón fantástico de la provincia de Castellón que hoy nos acompañáis podéis tener y llevar con orgullo el haber cumplido un encargo que supongo que a todos nos llena de satisfacción y es dejarle a nuestros hijos lo que nos dejaron nuestros padres en muchas mejores condiciones. Creo que el haber sido capaces de recoger el testigo que la historia nos hace protagonistas de esta cadena de generaciones que de abuelos a padres e hijos y nietos vamos concatenando y ser capaces de aportarle valor a aquello que hemos recibido de nuestros abuelos pues es un encargo fantástico y que llena de orgullo seguro a cualquier ciudadano. Y desde luego para la Diputación es desde agradecer el que nos hayáis permitido formar parte de esa pequeña historia familiar de cada uno de vosotros que hoy o a partir de hoy con orgullo podrá acoger a sus hijos o a sus nietos y decirles mira esos cuadros a mí me los enseñó mi abuelo pero cuando a mí me los contó no se veía nada y hoy a vosotros os los dejamos en unas condiciones en las que ya las vais a poder disfrutar de cara al futuro. Gracias.